Y nos vamos guapangueando hasta la Unión Americana Este es el mero sabor del conjunto Zacatecas Primo Ándele mija Música Ahí le vamos hasta Durango de Padrido Arriba Chihuahua Y esto es el pico de gallo compadrito Al ritmo del conjunto Zacatecas Muévete, muévete mami Y esto es puro Zacatecas, ¿no? Ahí le vamos al estado de México Primo Aguadalajara Fíjate aguas calientes Ahí le vamos Chíguela, chíguela tu palito Música Música ¡Gracias!